Estas son las acciones policiales de hoy. Hasta las 20 horas se reportan 24 capturas por diferentes causas. La Policía Nacional Civil ya ha capturado a 69 extorsionistas durante el mes. Los últimos tres casos fueron reportados hoy en el Centro de Orientación Femenino COF, en Fraijanes, y en el Preventivo para Hombres, Zona 18, donde un hombre y dos mujeres fueron notificadas por extorsionistas. Cuatro importantes capturas de hombres en Cuyotenango, Xuchitepeques, porque en un pick-up llevaban cuatro fusiles de asalto y tres pistolas legales. Las investigaciones en este caso se ampliarán. Además, un privado de libertad fue detenido en la cárcel de Quetzaltenango. Policías de Dipanda que realizaron una requisa y le encontraron dos celulares. Estas acciones impulsadas por el Ministerio de Gobernación van encaminadas a la lucha frontal contra la delincuencia común y criminalidad organizada para la construcción de un país seguro para todos. Denuncia lugares y personas vinculadas a delitos al 110, 1561 y 1574. Policía Nacional Civil para proteger y servir.